Una vez iniciamos otro programa de Conversando con Más Mujeres. Pedimos disculpas por la demora del inicio, por razones técnicas ajenas a Maxi Ramírez y a todos nosotros. Estas son las cosas que ocurren cuando nos conectamos a través de internet. Bueno, mi nombre es Mirta Salafia y este es un programa pensado para que las mujeres hablemos en primera persona. Nace en Mendoza el 10 de octubre de 1964. Su madre, cantante lírica, tiene dos hijos, ambos artistas que se dedican a la música. Inicia sus estudios en la Universidad de Cuyo, perfeccionando el canto y el violonchelo que comienza a aprender a los cinco años. Se perfecciona en Londres y Alemania y gana el primer premio de beca Shell en la ciudad de Buenos Aires y el premio Francisco Viñas en la ciudad de Barcelona. Ha cantado, dirigida entre otros directores, por Mark Minkowski, Subin Meta, Claudia Abado, John Elliot Gardiner, Fabio Biondi, Adam Fischer, René Jacobs, Jan Spinozzi. Su repertorio comprende obras de Vivaldi, Escarlat y Strauss, Rossini, Mozart, Handel, Cavalli. Ha cantado en la ópera de Viena, en la ópera de Múnich, en el Teatro Comunale de Firenze, en el Teatro La Fenice de Venezia, en la Scala de Milano, en la ópera de Zurich, en el Teatro de la Moneda de Bruselas, en la ópera de Washington, en la ópera de San Francisco, en la ópera de Dresden, en la ópera de Amsterdam, en el Teatro de los Campos Inicios de París, en la Ópera Nacional de Tokio y, por supuesto, en el Teatro Colón de Buenos Aires. Ofrece clases magistrales en Italia y Estados Unidos y dirige la fundación de posgrado de la Universidad Congreso, en la provincia de Mendoza. En el año 2018, celebró sus 25 años de carrera en el escenario del Teatro Colón, en una ópera de Claudia Bussi. Ha sido nombrada personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2019 y en ese mismo año ha sido honrada con el Conex de Platino por la mejor cantante de la última década. Ella es la soprano Verónica Kangemi. Muy buenas tardes, querida Verónica. Encantada de ver. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar allí. Y Radio Rosario Clásica y la Ciudad de Rosario te da la bienvenida. Llego que nacer en un hogar con los libros no nos hace precisamente ni lectores ni escritores competentes. Pero, sin embargo, es un acto fundante o fundacional para la experiencia de leer y escribir. ¿Qué ocurre cuando uno nace en un hogar donde la música clásica no solo se escucha, sino que también es una profesión? Digamos que hay alguien que ejerce la profesión de ser una cantante lírica, uno es su hija y es una niña. ¿Cómo y cuáles son tus registros, tus primeros registros respecto a escuchar la ópera? Y si recordás algún área, alguna parte de alguna ópera con su orquesta que a vos te remonte a ese momento de tu niñez. Sí, por supuesto. Bueno, mi madre en ese momento, cuando yo era muy chica, preparaba muchas óperas verdianas y también de Puccini. Entonces, si tengo que escuchar una ópera, escucharía Tosca, o escucharía Ida. Y entonces eso me lleva a mi niñez, ¿no? Creo que no sabía ni leer ni escribir, pero sí sabía las notas musicales y sí sabía entender el idioma y la magia de la música desde muy pequeña porque mi madre me llevó en el vientre cantando por varios teatros y cada vez que pienso en eso, bueno, me lleva a un mundo de alegría, de felicidad, de emoción. Y además de mucho privilegio, ¿no? Es decir, porque es una situación privilegiada en un punto porque después fue tu deseo, ¿no? Así es, un gran privilegio. Exacto. ¿Por qué el violonchelo? Bueno, cuando yo escuché por primera vez todos los instrumentos musicales, en ese momento en la Universidad Nacional de Cuyo, llevaban a los chiquitos de cuatro o cinco años a escuchar todos los instrumentos musicales, y podías ingresar a la escuela de música con siete años. Ahora ya no es así, entran muchísimos más mayores. Y como a mí me gustaba el canto, yo encontraba que el color del violonchelo era lo más parecido a la voz humana. Era lo que más me hacía sentir mi mamá, mi familia, mi, digamos, me contenía ese calor de ese sonido. Y fue por eso que estudié violonchelo. En realidad es bastante difícil para tenerlo corporalmente, ¿no? Al violonchelo cuando se es muy chiquito. Pero bueno, evidentemente el amor pudo más. Estábamos recién haciendo como esta relación, o yo estaba haciendo esta relación entre la lectura y la escritura, que después uno, más allá de lo que le ha ofrecido en sus primeros años la familia, hay una obligatoriedad que es la escuela, los niveles escolares. Y todos más o menos tenemos el hábito de leer y escribir en algún punto. ¿Qué ocurre así con la música? No somos en general introducidos dentro de la educación formal a las experiencias musicales. ¿Por qué crees vos? ¿Qué pasa con esta ausencia? Bueno, nosotros, yo creo que es muy importante en la sociedad que la música se dé desde muy niños. Lamento mucho que en la Argentina, en los colegios primarios, se haya eliminado la materia música para poner, reemplazarlo por lo tecnológico o por inglés. Que me parecen dos materias importantísimas, sobre todo en un momento así. Pero ¿qué pasa? La música hace a las personas más sensibles y más conectadas. Nos ayuda a conectarnos. Yo, mi propia experiencia de cuando era muy niña, no sabía escribir, pero sí sabía conectarme con la música y sí sabía aprender a leer los sonidos musicales, que en realidad leer música es un idioma, como cualquier otro idioma. Pero al estar relacionado con un sonido que hace que uno sea más sensible, es mucho más ágil el aprendizaje. Entonces, siempre digo que es importante para los niños tener un conocimiento, no quiere decir que vayan a ser músicos, un complemento musical para poder tener un desarrollo y una evolución mucho más completa. De hecho, los países como Alemania y los países europeos, desde que uno es muy chico, la mayoría del público que va a un teatro sabe leer música, porque en los colegios primarios apuestan muchísimo a la educación musical para la sensibilidad, la motricidad, y psicológicamente el chico está como acompañado emocionalmente. Es muy interesante, así que creo muy importante. Tenemos que proponer que la música vuelva, si es que alguna vez estuvo, ¿y desde qué lugar tendría que volver la música en la formación de los niños y jóvenes? Bueno, yo creo que, no sé si recuerdan cuando éramos jóvenes nosotros, nosotros sabíamos, no sé qué edad tenés vos, yo tengo 56. Yo soy mucha profesora de ti, tengo nueve años más que vos. Pero bueno, cuando yo iba a la escuela, nosotros formábamos pequeñas orquestitas que eran de triángulos, panderetas, flauta dulce, instrumentos muy fáciles de llevar, de traer y económicos, y aparte de eso, se utilizaban los coros en las escuelas primarias, ¿no es cierto? Era una alegría para nosotros ir a la clase de música, o estar todos cantando, o formar parte de esa orquesta. Es una, el chico se descontractura, se llena de emociones, se sensibiliza, y aparte empieza a integrarse, porque la música integra, une. Absolutamente, absolutamente. Bueno, una de las preguntas me la contestaste, ¿qué países habían, o tienen como propuesta, la música, supongo que también las artes plásticas, como parte de una formación integral? Y esto que me decís, que las personas en Europa, los que llegan a escuchar la ópera o un concierto, saben leer música, porque la música tiene un idioma propio, y dentro de ese idioma tiene siete claves, y tiene una complejidad importante. No cualquiera, digamos, si no estudia profundamente, lo logra, pero al menos, en este caso, tener como los rudimentos de este idioma, que además es un idioma universal, es el único idioma que todos podemos disfrutar, y todos podemos llegar a entender. Queremos, vos has dado ya muchos reportajes diciendo por qué has comenzado tu carrera con la ópera barroca, pero en general se sabe poco de la ópera barroca, y de la misma manera que hay bastante distancia con la ópera, en sí misma también hay una distancia de los que le gusta la ópera, pero no la ópera barroca. Entonces yo quisiera que vos nos cuentes cómo iniciamos, como dirían los fiorentinos, este drama per música, y que nos cuente de qué se trató esto, por qué el barroco, por qué lo lograron en ese momento enorme del Renacimiento, por qué se inicia aquí la ópera. Bueno, yo creo que es como en la arquitectura, nosotros si vemos, si vamos a Europa, vemos que hay muchas ciudades con arquitectura barroca, o con rojo-coo, y en países más modernos vemos que la arquitectura evolucionó y cambió, ¿no es cierto? Son momentos históricos que hacen que vaya siendo distintas etapas la historia, y entonces en la música es exactamente lo mismo. La música fue cambiando con la evolución del tiempo, y del barroco pasó al clasicismo, y después a la música contemporánea. Entonces la gente le tiene un poco de miedo a lo antiguo, pero en realidad son historias muy mitológicas, hay mucha mitología griega, pero eso no quiere decir que la música en sí, porque esas son las historias, que la música no sea algo que sorprenda. Yo creo que es momento de poder actualizarnos y transformarnos, y ver de qué manera podemos hacer llegar toda esa música tan antigua y tan barroca a la juventud, a los millennials, de alguna otra manera, para que puedan encontrarlo distinto, ¿no es cierto? Creo que ya la gente le tiene mucho miedo a los teatros, a los miriñaques, a las pelucas, ¿por qué? Es de otra época. Pero la música lo que tiene es que se mantiene moderna en el tiempo. Entonces yo creo que es momento de poder actualizarnos. Lo que tiene sí el mundo barroco, con diferencia del clasicismo, es que la voz es un instrumento más. Eso es lo que a mí me impactó de ese repertorio, porque yo no pasaba a ser la cantante del bel canto, donde me acompaña un orquesta y donde soy totalmente el protagonista, sino donde mi voz pasa a ser un instrumento, a pesar de que se llaman las divas del barroco y cuente una historia protagonista, ¿no? Es bastante interesante el mundo barroco, porque uno intercala muchísimo con esta, y pasa a ser justamente lo que te contaba, que es un instrumento más. Bien. La pregunta, también vamos por los instrumentos del barroco, porque los instrumentos del barroco son, es decir, cuando uno va a ver y a disfrutar de una ópera barroca, se da cuenta que la orquesta está sobre el escenario, que los cantantes, como son parte de los instrumentos de la ópera, también están junto a la orquesta, no hay una orquesta en foso, hay una orquesta en escenario. Y también descubre, desde la mirada del espectador, que hay algunos instrumentos que uno desconoce, digamos, uno siente que suena más como un clave, otro que suena más... Pero en realidad no sabemos cómo se llaman estos instrumentos. Quiere decir que hoy en día estos instrumentos se recrean para recrear lo más próximo posible a esos sonidos que en su momento Vivaldi, Scarlett y Händel han tratado de ofrecernos, ¿no?, en sus obras. Contanos un poco de los instrumentos. En realidad, bueno, los instrumentos barrocos, primero que tienen una afinación un poco más grave que la afinación que hoy utilizamos en la actualidad, porque también no nos olvidemos que las cuerdas y los materiales que se utilizaban en esa época no tenían la resistencia que tienen hoy. Entonces, hoy por hoy, el piano está afinado a 4'42", 4'44", o ese es más, antes estaban a 4'30". Yo encuentro que, bueno, que la calidad de los instrumentos barrocos es mucho más rotonda, más cálida, más aterciopelada. Porque el sonido también fue evolucionando con la llegada del CD, que es mucho más, y de la tecnología, porque con la tecnología nosotros siempre pretendemos escuchar más brillo, más punta, más sonido. Entonces, en esa época, los instrumentos se tocaban en vivo y no estaban los CD para irse a la casa a escuchar. Y también para la voz humana era muy, muy importante porque los cantantes en esa época, por ejemplo, cantaban Reina de la Noche, que cantaba un fa sobreagudo. Un fa sobreagudo hoy día sería un sol. Las cuerdas, para el ser humano también, la cuerda tiene que estirar mucho más. El clave, que suena como un arpe, el clavicémbalo, vendría a ser, hoy día también es el piano. Son dos sonidos completamente distintos, pero se escucha mucho con el bajo continuo. Digamos que es una, como lo dice la palabra, es lo que va acompañando a los instrumentos y a los artistas, los cantantes. Bien. ¿Qué pasa con las, perdón, algo, te corté en algo. Muy bien. Perdón. ¿Qué pasa con estas artistas, con una Bárbara Strozzi, por ejemplo, que también escribieron en ese momento, en el barroco, que hay algunas, algunas sopranos que por allí cantan algo de su obra. ¿Hay alguna sistematización de estas mujeres que han tenido una producción importante en el barroco? Están dos artistas, porque la Strozzi era muy importante en el mundo del barroco, solo que no nos olvidemos que en ese momento la mujer no tenía protagonismo como tenemos ahora. Entonces, ellas escribían las obras, pero tal vez las entregaban y las representaban hombres. Entonces, por eso es que el rol de la mujer fue evolucionando con el tiempo y también las obras se fueron descubriendo más tarde. ¿Hay mujeres hoy que están escribiendo ópera? Por supuesto. Sí, hay mujeres que están escribiendo ópera y ópera contemporánea. La mujer en el mundo de la ópera hoy tiene un protagonismo mayor, tanto en la parte artística como en la parte de gestión. Hoy hay muchas mujeres que dirigen ópera y antes no había cuestión de que una mujer dirigiera una ópera, porque era mujer. Exactamente. Las he visto dirigir, no sabía si escribían óperas. He visto mujeres dirigiendo muy maravillosamente, pero no sabía de la escritura. ¿Tiene mucho protagonismo? Bueno, las mujeres en el mundo de la ópera siempre tuvieron mucho protagonismo. Mozart amaba a la mujer. Si ustedes ven, tienen todas esas grandes mujeres del mundo de la ópera mozartiana. En el mundo barroco también están las divas del barroco. Tenían mucho protagonismo, pero como artistas, ven para cantar los roles. Pero si eran compositoras o si eran creadoras, no era posible en la época, porque eran mujeres. Ok. Bueno, ¿Qué pasa con los grados de verosimilitud que tiene la ópera para el espectador? ¿Qué pasa allí? ¿Qué faltaría o qué pasa? ¿Por qué hay grados de verosimilitud en el teatro, digamos, en la ópera recitada, y no en la ópera cantada? ¿O si la va igualmente? ¿O lo que falta quizás desde mi hipótesis es educarnos para poder entender la ópera? Contanos, ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, yo creo que la ópera a veces se hace un poco difícil, porque en esa época el único entretenimiento que había eran las óperas. Entonces, era ir a ver una obra de teatro. Y no solo eso, sino que estaba en los idiomas originales, digamos. La gente también hablaba otras lenguas. Hoy por hoy, es difícil mantener óperas tan largas cuando nosotros, eso es lo que el público le tiene miedo, cuando no entiende, ¿no es cierto? También, como nos tenemos que transportar, si yo le hablo a un chiquito de 15 años que es ópera, se va a asustar, no va a saber nada, porque el tema de un recitativo, uno tiene que tener cierta formación. Lo importante en la ópera es actualizarse, ¿no es cierto? Para que empiece es actualizarse. Y de la manera que se empezó a actualizar es poniendo las traducciones en los teatros. Correcto. Entonces uno ve en el teatro y ve la traducción y se hace más fácil. Pero bueno, yo estoy en un proyecto muy grande de transformación, que en poco tiempo espero ya poder finalizar y poder sacarlo a la calle, digamos, al público, a las redes, de justamente cómo hacer para que a los jóvenes les atraiga este mundo de la ópera, sin tener ese miedo que se van a aburrir y que no van a entender. Bien. ¿Cómo se llama ese proyecto? Si tiene un nombre o si tiene algún tipo de entidad o una institución por donde circule ese proyecto. Se cortó, ¿cómo es? La pregunta es, ¿ese proyecto que vos tenés previsto para que la ópera no solo se popularice, sino que llegue a los jóvenes con algún lenguaje que pueda dialogar con los jóvenes, ¿ya tiene una entidad? ¿Es algo que lo estás pensando? ¿Es algo que no? No, no, no. Estamos trabajando y en poco espero que pueda salir. Es una manera de actualizar y de llegar con la ópera a toda la juventud. Maravilloso. Maravilloso. Sí, de actualizarlo. ¿Qué pasa con este proyecto de la Orquesta Barroca Argentina? Eso puede estar presente. A ver, contanos. Bueno, la Orquesta Barroca fue un proyecto que después de pasar por tantos teatros del mundo, siempre en cada orquesta había un argentino. Entonces me decían, ¡ay, qué lindo! ¿Cómo está la Argentina? Porque yo siempre estuve muy conectada. Como mi madre fue mi maestra siempre de canto, siempre venía a estudiar el rol. Y entonces esa nostalgia que tenían sus preguntas y sus cariños, por este país, me hizo crear esta orquesta barroca que fue una repatriación de los músicos argentinos que están en los mejores puestos del mundo. Nosotros fuimos a Rosario en esa época. El proyecto, lamentablemente con los cambios de gobierno a veces se hace difícil porque hay que volver a recomenzar todo, pero por situaciones obvias económicas no pudimos seguir adelante. Siempre estoy luchando por lo mismo. Esperemos que después de que pase toda esta pandemia podamos volver a plantear el tema de la repatriación de los músicos argentinos. Por supuesto que no son músicos que pretendo que vengan a vivir a Argentina, sino que ya que representan las mejores orquestas del mundo, también nos representen a nosotros. Entonces todos unidos creo que podemos tener una orquesta de grandísimo nivel que es muy necesario para la Argentina en el mundo. Muy bien. Bueno, ahora te vamos a escuchar, Verónica. Vamos a dejar que nuestros oyentes tengan el placer de escucharte. ¿Te parece? ¿Lo hacemos? Perfecto. Bueno, Maxi. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! Transcrição e Legendas Pedro Negri ¡Suscríbete al canal! 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 cortas. La primera base es tener una buena técnica, que eso se adquiere con el tiempo, no podemos hacer gimnasia y tener músculos en las piernas y los brazos de un día para el otro, y tiene el gimnasio como cuatro años, hasta que nosotros vemos el resultado de la musculatura. En la musculatura de las cuerdas vocales pasa igual, son deportes, entonces hay que hacer caminar, 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 hasta que el músculo se acostumbre y un día un poquito más y un poquito más y un poquito más. Una vez que tenemos la técnica, para mí es fundamental el repertorio. El repertorio es la salud vocal de un artista si va a querer tener una carrera larga. ¿Por qué? Porque hay obras escritas para voces dramáticas, para voces ligeras y para voces líricas. Entonces, si nosotros, si yo soy una cantante ligera y agarro un rol dramático con el repertorio, me va a costar muchísimo, voy a tener que hacer mucho esfuerzo muscular mayor, incluso mis condiciones vocales no van a dar, eso va a perjudicar, es como tirar un elástico y después el elástico de tanto tirarlo, no va a volver nunca más. No es que va a volver, no vuelve nunca más. Entonces, lo fundamental para los jóvenes es que son dos cosas fundamentales. Una es la técnica, la paciencia y el repertorio. Esa es la clave para poder tener una carrera sana, larga y cada uno tiene que aceptar las condiciones vocales y las condiciones naturales que tiene para hacer una carrera. Hay gente que nace para hacer carrerones y hay gente que nace para hacer carreras menos y no quiere decir que sean menos a niveles, sino que resistencia en lo que requieren los teatros, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a pensar en cuatro directores que yo creo que, por lo menos a mí, me interesa saber. Que los puedas, aunque sea con una palabra, describir. Es muy difícil la propuesta que te hago, pero para que nosotros, en el caso mío, que yo amo la ópera, tengas la posibilidad de saber qué de cada uno, con qué palabra definirías a cada uno de ellos. Al primero que te presento es a Jacobs. Justo te lo iba a decir, Jacobs es el grande, diría yo. Jacobs ama lo que es el teatro. Jacobs fue cantante, entonces sabe perfectamente qué cantante poner en qué rol. Él fue un contratenor, de hecho, los discos grabados de él. Y mi trabajo con René Jacobs fue extraordinario, no bueno, fue extraordinario. Cada rol que aprendí con él y cada disco que grabé con él fue realmente descubrir cosas nuevas y maneras de cantar nuevas y maneras de expresar y crear los personajes. Porque él llega con una información tan grande de cada rol y con una... muy innovador en todo lo que es ser ornamentos y la manera de trabajar el mundo barroco. El grande, diría. El grande. ¿Qué pasa con Claudio Abado? ¿Quién fue para vos, Claudio Abado? Claudio Abado fue para mí una caricia al alma, porque lo tomé en el último momento de su vida, antes de que él muriera, grabamos juntos un disco. Si bien yo ya había cantado con Claudio, pero la dulzura de su... la manera de manejar, de sus manos, no hacía falta hablar. A eso es lo que yo también le llamo la facilidad que uno tiene cuando tiene la inteligencia musical de poder solamente entender a un director a través de su emoción y de las manos. No hace falta que me esté diciendo, hace esto, hace esto, hace esto. Es una maravilla trabajar con Claudio Abado. Lamento mucho que partió. Absolutamente. Sí. Subin Meta. Mi padre, el padre de la... También extraordinario. Subin me escuchó cuando yo era muy joven, inmediatamente me tomó, me hizo una propuesta para cantar Liu o Turandot, mientras yo cantaba Popea en el Mayo Musicale Fiorentino, en conjunto con el director del Mayo Musicale Fiorentino en esa época. Y ahí viene una cosa muy importante, que era que yo no estaba preparada técnicamente, vocalmente, para afrontar esos roles como Liu. Porque en esa época mi voz era muy fresca, estaba preparada para los roles del barroco, pero para los roles como Puccini hay que esperar un poco la evolución vocal, porque las orquestas son enormes. No es lo mismo cantar una orquesta de 20 músicos que una orquesta de 80 músicos, y pasar, ¿no es cierto?, a través de esa orquesta. Él me hizo esa propuesta, le dije que no sabía ese repertorio, que no sé si me va a quedar bien, que no. Bueno, me hizo la audición, me dijo que viniera con la partitura igual, canté con la partitura y me tomó. Firmé un contrato para irme a cantar a China. Y tres meses antes me dio mucho miedo y llamé diciendo, no puedo maestro, me siento mal, no llego al la, porque tiene un agudo en el la. Y entonces el director del Teatro del Mayo me dijo, pero vos sabés a quién le estás negando un contrato, esto va a terminar con tu carrera. Y yo dije, en ese momento me dio mucho miedo, porque dije, tenía la posibilidad de perder la carrera. Pensando en ese miedo. Y al tiempo lo encontré, porque me volvió a contratar para cantar Mozart. Y cuando lo volví a encontrar en la ópera de Múnich, me dijo que había hecho muy bien en decir que no. Y no decir que sí. Porque probablemente nunca más hubiera cantado con él, si hubiera arruinado el agudo en esa turandona. Bueno, te vamos a contar a los oyentes que yo me pelé mis manitos aplaudiéndote en el personaje de Yu el año pasado. Ah, mira. Y la verdad que después, bueno, después hiciste Popea. Y la verdad que, qué suerte que dijiste que no, qué suerte que Subimeta tuvo la sabiduría de esperarte, porque nosotros tuvimos el placer enorme de poder escucharte en Liu y en Popea, este, el año pasado. Sí, pero ese año canté los dos roles que en esa época tendría que haber cantado juntos. Y solamente hice Popea. Y este, y Liu me daba mucho miedo, por supuesto, porque son orquestas enormes. Sí, sí, pero maravilloso. Vos lo sabés porque terminaste, la primera entrada que hiciste, terminaste y la gente te aplaudió cuando esto no se hace normalmente y te ovacionó en el medio de la ópera. No, no, pero al final. Spinozzi. ¿Quién es para vos? Spinozzi es familia, la alegría. No, Spinozzi es un talentoso, es un gran amigo. Yo canté en el Festival de Montreux en el año, a ver, creo que fue en el año, mis hijos tenían tres años, así que tiene que haber sido 2001, 2002. Canté Judith a Triunfans, que tiene un área de colaboratura muy grande. Y cuando terminé el área de colaboratura, se paró un señor a aplaudir así a los gritos y de repente detrás de él todo el público. Y es cuando yo dije, ¿y este loco? ¿Por qué se paró antes? Y cuando fuimos a la cena después del concierto, me dijo, yo soy, me llamo Spinozzi, nosotros vamos a hacer muchas cosas juntos, usted, para Vivaldi. Y bueno, y me empezó a hablar de grabar dos discos que yo en ese momento no pude grabar con él, pero a partir de ahí me hizo grabar la famosa Fida Ninfa y Griselda de Vivaldi, que son estos discos que tienen 600.000 cantitas. Y realmente fue un mundo en el que entré y empecé a creer muchísimo, porque realmente Vivaldi es la alegría, es la pasión, y son óperas muy, muy encantadoras. A partir de ese año, trabajé con Spinozzi hasta ahora, digamos, todos los años tiene un contrato para mí. Hablando de estos años, bueno, vamos a seguir en el orden porque es interesante, después vamos a terminar hablando de este año tan especial para toda la cultura, en especial para los teatros, en especial para la ópera. ¿Qué significaron en tu carrera Leonor Anchorena, Marinkowski y Gilbert? Marinkowski sería Minkowski, decís vos. Sí, sí. Leonor Luro Anchorena para mí significó mucho, fue el paso para mi vida profesional internacional. Leonor Luro Anchorena fue mi gran amiga, pero mi gran mecena, digamos, ella ayudaba a los jóvenes, yo era una joven que venía del interior del país, sin muchas posibilidades económicas como para poder pagarme cursos, ni viajes, ni salida al extranjero, y en ese momento ella organizaba para el país, me aportaba mucho a la Argentina, porque hizo el festival, los festivales musicales de Buenos Aires y la beca Shell. Yo la conocí ahí, intenté a rendir el concurso que venía Heather Harper de Shell, gané el primer premio y me fui a Europa, y ella nos acompañaba, a los jóvenes, y me hizo conocer toda Europa, me explicaba de la arquitectura, de la historia, de los museos, me llevaba a todos los museos. ¿Qué edad tenías allí? ¿Cuál era tu edad? Yo ahí tenía 23 años, 24. Bien, perdón, sí, adelante, sí, para poder situarnos, digamos. Sí, entonces, para mí fue muy, muy, muy importante. Mark Minkowski fue el director con quien grabé mi primer disco con Manso Fifonotter y con los grandes artistas del mundo. Yo audicioné, apenas gané el concurso Francisco Viñas, después de Heather Harper y de esto, y también Mark Minkowski fue uno de los directores que trabajé con él cada año hasta hace tres años. O sea que has tenido una larga vida a su lado. Sí, una larga vida y aprendimos juntos y de hecho somos muy amigos, ahora él dirige la ópera de Bordeaux y este, bueno, trabajamos por todo el mundo, hicimos turnés por todo el mundo y grabé discos y hice óperas en Zurich, por ejemplo, canté con Mark, en Zurich debuté con él, en la ópera de Viena debuté con él, este, largo camino juntos. Y la otra persona, no recuerdo. Y la otra persona es Gilbert. Ah, Gilbert, Germinal Gilbert. Gilbert fue, este, cuando yo me presenté en el año 91, en el concurso Francisco Viñas era, este, jurado, ¿era tu jurado? Exacto, era el jurado del concurso. En realidad, Gilbert se llama la agencia, pero la persona se llama Charles Fabius, un holandés que, este, fue el manager de Barbara Hendricks muchos años y, este, y ahora es el director del museo de Bob Wilson en Nueva York porque él se fue desde París hasta Nueva York para dejar, este, los artistas y irse directamente a dirigir este museo que Bob Wilson, un regisor del mundo de la ópera bastante contemporáneo, hizo, bueno, partió. Entonces, este, Gilbert, Charles Fabius para mí fueron, este, bueno, quienes me acompañaron hicieron mi carrera en conjunto. Trabajamos juntos 30 años. Digamos que, una característica, yo no sé si esto le pasa a todos los cantantes líricos, pero lo que, lo que se ve cuando uno lee y te escucha es que has tenido a lo largo de muchos años tanto tu madre como maestra este, en la técnica, el, este, tu director de orquesta con el que grabás y también, este, tu manager que han sido tres personas que han compartido tu vida, tu gran parte de tu vida, este, como cantante. ¿Eso es común o esto también ha sido mérito de tu personalidad, de tu, de tu estructura, digamos? Yo creo que también, y va también en la personalidad de las personas, es muy raro, pocos cantantes, bueno, Bartoli, Natalie Stutzmann y yo, las tres tenemos las mamás cantantes de ópera y, este, en mi caso era bastante dócil para poder, este, trabajar con la madre porque no es, este, no es muy común y puede haber sido una cuestión de carácter también con los directores que, este, me entendía muy bien, no hacía falta ser amigos sino musicalmente nos entendíamos muy bien y ellos me volvían a llamar y cada vez, este, nos imaginábamos más roles o más, este, contratos y, bueno, así fui caminando muchos años, la verdad que ellos fueron muy fieles y, este, era una época donde se tenía mucha fidelidad y se podía acompañar porque eran otras épocas, no sé. Seguramente. Bueno, vamos a suponer y después vamos a volverte a escuchar, vamos a suponer que tenemos que elegir tres teatros del mundo, sacamos al Teatro Colón porque es nuestro, no lo vamos a poner en juego porque sabemos que lo vamos a elegir, vos como cantante y yo como concurrente, suponete que tenemos que elegir tres teatros líricos del mundo para alguien que dice, bueno, a ver, necesito un asesoramiento, quiero ir a ver un espectáculo y necesito saber cuáles de esos tres usted me indicaría. ¿Qué le dirías? Yo diría, este, Covent Garden en Londres, también diría la ópera de Viena, son óperas donde yo he cantado y la escala, ¿no es cierto? Son tres óperas que son importantes y que tienen un nivel de trabajo top mundial y, este, para poder querer este trabajo hay que tener, este, para empezar a ver la ópera cuando uno a la gente le da calidad, este, no hay, no hay otra que puede entrar en ese mundo porque es importante tener calidad, ese tipo de teatros contratan artistas de muy grande nivel y mucha calidad. Contame, ¿en qué consiste rápidamente el tema de irte una o dos veces por año, no sé cuántas veces lo haces a Italia o a Estados Unidos y hacer clases magistrales? ¿Quiénes son tus alumnos y en qué consiste tu proyecto o tu propuesta? Sí, en realidad, este, yo no tengo un proyecto en específico, me llaman, este, bueno, de París, me llamaron escuelas de ópera estudio y también la de Young Artist de Placido Domingo en Washington, este, me van llamando de distintas universidades y de distintos ópera estudios sobre todo. y los jóvenes tienen un interés en ver, este, en escuchar como nosotros como artistas hemos resuelto las carreras y qué repertorio tomar. Siempre he tenido la suerte de tener muy buenos cantantes, incluso en Argentina mismo, mucha gente con talento, así que es, es bastante, no, 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 mi profesión no la haría como maestra, no tengo mucha paciencia para los principiantes, tengo, me encanta poder entregar mi conocimiento, pero necesito cierta base de los jóvenes. En los masterclass me encanta. Claro, algo así como decir, bueno, estamos en un posgrado, ¿no? Exacto. Trabajamos a un nivel de posgrado. ¿Qué es la fundación? Vos dirigís una fundación de posgrado en la Universidad Congreso de Mendoza, contanos algo de esto y nos vamos a escuchar. Pertenece al proyecto de ópera de la Orquesta Barroca también, la Universidad de Congreso es una universidad privada que me permitió hacer las puertas hace ya 10 años para hacer el programa de canto que dura dos años. ¿Qué pasa con los jóvenes? A veces quieren, en un año o en dos ya se sienten listos para irse a hacer audiciones a Europa o hacer este, y vuelven frustrados porque no les fue bien o porque no estuvo bien. Entonces, estos dos años en esta fundación de posgrado que hacemos es formar a los jóvenes qué repertorio elegir, cómo vestirse, cómo pararse, cómo cantar, cómo prepararse para audiciones y para entrar en grandes universidades también. y de esa manera nosotros los hacemos cantar varios conciertos y tener un entrenamiento frente al público para que puedan irse dando cuenta lo que es el contacto con el público. Una cosa es estudiar en una sala solo, otra cosa es afrontar al público. También tengo un ópera estudio en la Universidad Nacional de Cuyo que ya tiene 6 años que son jóvenes artistas que se desenvuelven como jóvenes como en una ópera o dos óperas anuales aprendiendo los roles y con Regiseri y montando óperas para que ellos puedan tener su práctica escena. ¡Qué suerte! Esa era la siguiente pregunta. ¿Qué era la ópera estudio? Bueno, vamos a ir ahora sí a escucharte en mi longa Naime Nor de Ferredi Piazzolla que me encantó. Bueno, también tenemos que saber de que has trabajado la música desde tu bella voz la música popular o lo que conocemos como música popular y luego de esto nos integramos con Nora y anda pensando en contarnos qué está sabiendo de la reapertura o no de los teatros líricos en el marco de esta pandemia. ¿Qué es lo que se está pensando en Europa? ¿Qué es lo que se está pensando acá en Argentina? Después de escucharte un ratito. Perfecto. Cuando escuchas Maxi. No me consueles para morirme no quiero apuntador moriré de mí mismo lo sé y yo veré soy el perdido protagonista de un cuento que Roberto se olvidó de escribir y yo lo hacía llorar y si ficado por las antenas que florecieron las sedes sentidas viví mezclado para encontrarme las luces tristes de veinte tardes al fin al fin la lluvia borró la calle que yo tenía para buscarme no sé si existo pero ya entiendo por qué la lluvia llueve en portenio no me consueles para morirme no quiero apuntador moriré de un morrisco de mi corazón tendrá la lluvia sabor del llanto que gritará Robert Ante el Dios más al fin y mirar dos y otros al saber qué fin amor que no quiero juzgar y mirar odio amos al fin ¡Suscríbete al canal! Muy bien, Nora. Bueno, la pregunta es casi una respuesta que casi todos queremos escuchar, pero no sabemos bien cómo la vamos a resolver. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué le está pasando a Europa? Que ya en septiembre comenzaría con su calendario anual en la ópera. ¿Qué sabés vos, Verónica, de lo que están pensando de cómo abrir los teatros míricos? Antes que vayas a la respuesta, perdón, Verónica, encantada, yo soy Nora. Nos estamos quedando sin tiempo por el Zoom. Ha pasado todo este tiempo. ¿Cuánto queda? Ah, bueno, no, estamos bien, estamos bien para la respuesta. Ahora sí, vamos a ello. Perdón. Yo creo que esta situación, una situación global, entonces está pasando en el arte una catástrofe porque realmente entrar a un teatro es muy difícil. Algunos teatros con protocolos están haciendo, por ejemplo, la escala de Milán. Se puede comprar dos billetes por persona y tenés varias butacas entre el público, ¿no es cierto? Se está haciendo bastante con tecnología para hacer conciertos virtuales, pero bueno, esperemos que de a poco se resuelva. Yo creo que hay que esperar la famosa vacuna para que esto se resuelva. Pero por otro lado, creo que es el momento de poder empezar a pensar qué pasa si el mundo no cambia y qué vamos a hacer con el arte. Esas son las cosas que yo me planteo en este momento y desde hace bastante ya que estoy trabajando, pensando cómo tenemos que resolver este problema los artistas, porque los artistas necesitamos del público en vivo, necesitamos mirarnos a los ojos. Pero bueno, hay que encontrar respuestas que tenemos que resolver a partir de que no sabemos qué va a pasar y cuánto tiempo. Seguro. Es así. Bien. Quiero decirte, Verónica, que Nora es la directora de Radio Rosario Clásica. Lo que ocurre es que cuando ingresó, yo estaba tan preocupada por escucharla que pensé que, bueno, no las presenté. Mil disculpas. Está bien. No hay problema. Bien. Siempre me encanta. Nadie, querés hacer una pregunta, por favor. Adelante. Yo, en virtud de mi dirección de la radio por tantos años, me gustó mucho lo que dijiste. Estaba escuchando atentamente la nota. Y me gustó algo que a nosotros nos preocupa muchísimo. Nosotros siempre lo cuento, esto lo voy a contar como una anécdota, diría tragicómica. Yo tenía unos operadores en ese momento, que eran mis hijos, cuando damos la radio y otros más. Y me decían, mamá, si empiezan a desaparecer estos oyentes, ¿qué hacemos? Porque era gente muy, muy grande. Entonces yo decía, no, no digan eso, no digan eso. Lo digo porque me gustó mucho cuando vos dijiste que tenías un proyecto para atraer a la gente, a la ópera. Yo siempre digo, nosotros abrimos con blues, con jazz también, como para que nuestra audiencia se aumente, se incremente, ¿no? Entonces me gustó mucho. Espero que eso se pueda realizar y que los jóvenes... Sí, es muy interesante. En muy poquito tiempo se los voy a pasar para que lo puedan difundir. Perfecto. Estoy esperando. Así que no puedo dar la primicia porque necesito el arte y de todo el equipo, pero creo que va a ser una gran solución para el arte. Seguro. Es muy importante que el público se renueve, ¿no? Sí, yo creo que en estos tiempos de pandemia lo ideal no es de caerse, sino de trabajar mucho más para poder rehacerse, para poder reprogramarse, para poder encontrar soluciones. Si bien, económicamente, los artistas están en una situación muy crítica porque yo veo que en Mendoza los ayudan con bolsas de comida y en Buenos Aires, y creo que hoy día había una gran caminata entre varios artistas en reclamo de cómo ayudarlos. No es fácil la vida del artista, sobre todo en países latinoamericanos, pero es el momento en que tenemos que trabajar más que nunca para ver cómo resolvemos este problema, porque el arte es lo único que hace que las personas estén unidas y que sean más sensibles. Absolutamente. Y habría que declarar la actividad esencial también, ¿no? Como en Alemania, que es una actividad esencial, el arte es la actividad esencial en Alemania. Convencida que es así. La presidenta es lo único que hace que sea. Seguro. Bien, quiere decir que las sociedades se vuelven más humanas y construyen más humanidad cuanto más lugar le den al arte y desde más pequeños. No tengo ninguna duda de esto. Una incidencia, ¿seguís tocando el chelo? Así es, sí. Empecé de nuevo con el chelo. Esto de la pandemia me hizo un poco ocupar tiempos en cosas que antes no podía, porque antes no tenías tiempo para la familia, antes no tenías tiempo para cocinar, no tenías tiempo para hacer instrumentos. Entonces, aprovecho ahora de hacer cosas que antes no hacía y estoy muy feliz. Bueno, me alegro. Bueno, Nora, nosotros tenemos así como una condición que la última palabra, lo que quiera decir, está en la palabra de la entrevistada. Bueno, yo desde aquí te pido disculpas por todas las dificultades técnicas que pudieron haber. No fueron mis cosas. No, no hubo nada. No hubo nada. Incluso, bueno, algunas cuestiones que quizás no han sido, no he sido lo suficientemente precisa para colocarte, pero voy a decir algo antes de cerrar con tu palabra y la de Nora, cierren ustedes el programa en este punto, que te pido autorización para armar un programa de más mujeres sobre tu vida, tu obra y que se te escuche. ¿No? Estoy autorizada, lo puedo hacer. Lo puedes hacer y puedes buscar todo lo que necesites. Yo creo que es la única manera de poder también estimular a jóvenes, porque todo se puede. No hay que bajar los brazos y sobre todo en el arte. Hay que estimular, hay que mentorear, hay que acariciar y acompañar. Y la única manera es poder abrir mi vida musical y privada. Muy amable. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer conocerte y bueno, y espero seguir aplaudiéndote en los teatros del mundo. Y espero venir a Rosario a cantar. Ay, por favor, tenés que venir al círculo. Tenés que venir al círculo. Que tiene una acústica perfecta. Hasta el próximo miércoles. Muy bien, chicas. Hasta el próximo miércoles. Nos vemos. La seguimos entonces, chicas. Muchísima suerte. Y, por favor, agudicemos este tema. Estemos en el tema de la sensibilidad. De abrir la sensibilidad a la gente, a los jóvenes sobre todo, desde el arte. Gracias. Nos vemos. Vamos a comenzar. Nos vemos. Mientras pierna guarda todo el placer del mundo, y entre abrazos ahogo y a los llantos profundos, no hay temor ni rabia, solo instantes confusos, arriesgando despertar. Gracias.